Advertencia. Este video contiene audios fuertes y sonidos extremos. Se recomienda que si usan auriculares, se los saquen. O si son sensibles a sonidos fuertes, bajen el volumen. Sin nada más, vamos. Hola panita, acá nosotros con otro hilo, estamos bien felices con estos hilos por todo lo que pasamos, así que bueno, sin nada más, vamos a empezar. Abro hilo cuando una madre con derecho me quiso quitar a mi novia para dársela a su hijo. Pues bueno, esto ocurrió en el 2019, o sea que todavía podíamos ir a clases, pues bueno, había una chica que la conocía desde que éramos dos doxitos, ella me gustaba demasiado, hasta que un día en quinto me declare a ella, y le dije todo lo que sentía, hasta que pasó lo esperado, yo también le gustaba a ella, a lo que ya sabrán, empezamos a tener una relación, a lo que empezamos así, hasta que llegó el dog bicho, estuvimos 3 años en pandemia, hasta que por fin, en 2022 pudimos regresar, y pudimos reencontrarnos, pues bueno, empezamos a estar juntos otra vez, ok, regresando al tema, había un chico que gustaba de ella, y al ver que yo estaba con ella se enfado e intentó hacer cualquier cosa para poder estar con ella, pues bueno, regresando, la invite a salir, y el vato cual le llamaremos Pepito, al darse cuenta ya no aguanto más, y cuando estábamos saliendo al lugar donde íbamos a comer sentía observado, y mire atrás, y cuando lo mire, él pensó que no lo vi, pero en realidad lo estaba viendo justo, yo no le di mucha importancia, y seguí, a lo que íbamos llegando el de acerco y nos dijo, oye idiota, aléjate de ella, esa chica me pertenece, yo me la merezco, tú no. No idiota, yo me quedaré con ella, ya que ella es muy linda, es independiente, y de hecho, me quedaré con ella hasta el fin de los tiempos. Ay, gracias mi amor, tú siempre eres tan caballeroso, por eso lo elegí a él, y no a ti, ya que eres el menos caballeroso del salón. Callate estúpida, haré todo lo posible para que estés conmigo. Mejor callate, y vete para allá si no quieres que te dé otro golpe en esa cara estúpida. Ay, maldito sinvergüenza, vas a ver. Pero no le di mucha importancia, ya que era más fuerte que él, pero bueno, siguiendo con el tema, fui a almorzar con ella, y justo cuando salimos del lugar y la iba a llevar a salir, vino ese idiota con su madre, yo no sabía que cosa quería la madre, pero justo cuando iba a preguntar, la madre me golpeó en la cara, y me dijo. Chamaco malcriado, dale ahora mismo tu novia a mi hijito mío, y deja de molestarnos. Señora tonta, deje a mi novio, yo no seré novia de su hijo malcriado, ese niño merece más educación, y otras cosas que hacen a un niño guapo y caballeroso como a mi novio, ya que él sí vale la pena. Gracias amor. La madre con derecho agarró a mi novia del brazo, yo no lo podía creer, a lo que fui a defenderla, pero ese pedazo de basura se balanceó encima mío, lo que provocó que me doliera mucho el brazo, y empezar a gritar del dolor, mi novia estaba intentando liberarse para pedir ayuda, pero la madre no la dejó, entonces a lo que vino un señor que estaba viendo la situación se acercó, y llamó a la policía, a lo que él liberó a mi novia, y la trajo a salvo conmigo, Pepito quiso hacerle daño al señor, pero el señor se le empujó, y lo empujó, causando que se caiga y esté en unos minutos en el suelo, luego de dos minutos llegó la policía a ver que estaba pasando, la señora empezó a mentir diciendo que yo le había quitado la novia a su hijo, pero después la interrumpieron varias personas, y empezaron a decir que ella empezó todo, que yo no tuve nada que ver, y pues bueno, se la llevaron y se quedó en si nos hizo daño, pero nosotros solo dijimos que no tanto, y pues bueno, se fue. Y así termina esta historia Diego Limpanas, si quieren más, solo suscríbanse, o denle like solo si quieren, y la moraleja es, nunca tengas celos, luego habrá algo que pasará en tu vida, y solucionará eso, pues bueno, sin nada más, adiós. Recuerden que si algunos días vine a la playa a descansar un poco de subir videos, si se dan cuenta, si les gustó este video no olviden dejar su like, o suscribirse, y denle mucho apoyo a este video, ya que cuesta un montón hacer estos videos, y así este video le sale a más personas, así que sin nada más, me despido, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!